Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Cien años contigo Oh 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 Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi pro favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, nena Cien años contigo, bailando la misma canción Cien años contigo, bailando la misma canción Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste, seguí Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada Quisiera olvidarte Y termino buscándote en cada recuerdo Que abierta en mi Así llegaste seguir Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente, todo es malo hoy Te di sonrisas y en soledad, tenía una batalla de dos Pero todo no fue suficiente, me mata perverte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Se apagó tu amor Todo no fue suficiente, todo es malo hoy Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llega solo a confundir Que te da el derecho de hacerme dudar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Yo te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby yo sé que te fallé Que yo me quito lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y llego por volverte a ver En mi cuerpo quedó impregnada tú a tu pie Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Baby Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos Sin mí Sin mí Sin mí Gracias De Colombia hasta México, parceros Gracias Muchas gracias 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 Ayúdame con eso Gracias 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 ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis noches? Cuando puedes, te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que, Ashley, escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes. Esto es Matisse. Esta es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé que ya no hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Ay, te vas Como quisiera Ser más como ella Me había llamado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Y el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Ay, te vas Ser más como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse ¡Gracias! Pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el lleno pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna No te creas que todo es posible Todo el daño que me hiciste Aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el lleno pare, 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 pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ya no volveré contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Ya yo me cansé de ti, nena, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalé Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero va a atardecer El día que llueva el dinero Cuando el mar esté seco Eres más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el mundo pare, pare, pare Oh, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi corazón Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por haberte esperado demasiado De un perdedor Muchas gracias Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido, no hay rencores Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar y no lograr Ya no me he cansado de intentar y no lograr Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como yedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Y allá no está Y allá no está Aunque estás Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Te has robado el corazón Te has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Oh 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 Por eso eres tú mi pro favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta todo lo que me gusta tanto Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Me gusta todo lo que me gusta tanto Cien años contigo Contigo la vida es mejor Lo medimos tú y yo Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste seguí Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada Quisiera olvidarte Y termino buscándote en cada recuerdo Que habita en mí Así eras de seguir Por él y caí Por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada Hoy Feliz sonrisa sin soledad Pero todo no fue suficiente Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Se apagó tu amor Todo no fue suficiente No quiere aceptar tu adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!